Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de una experiencia que he tenido Se llama las habitaciones de escape real, sé que lo hay a lo largo de toda España En Asturias exactamente hay dos y creo que hay una tercera, os voy a dejar todos los links abajo Yo he ido a la de Gijón y a la de Avilés que tiene varias temáticas, yo he ido a una de ellas ¿En qué consiste las habitaciones de escape real? Consiste en que te meten en un sitio basado en una temática determinada Por ejemplo la de Gijón era el misterio de Andrew Wall y la de Avilés el misterio de Howard Carter Te meten ahí y tú tienes que conseguir pistas pues para poder salir de la habitación y no quedarte encerrada Es una experiencia que es de dos a seis personas Pueden ir niños aunque siempre acompañados de un niño por adulto o al revés un adulto por niño Por menor que haya, está muy bien, hay que utilizar la lógica para intentar salir porque si no te vas a quedar encerrado La verdad es que tengo más ganas de ir a más habitaciones de estas Tenéis que ir con esa idea que es una habitación en la que tenéis que conseguir pistas para salir O si no os van a pillar o no podréis salir Está muy bien porque te sirve para salir de la rutina Para ver si eres capaz de pensar con lógica o no También para saber si logras escapar Decir también que hay un tiempo determinado Suele ser una hora para escapar de la habitación que sea Hay veces que se logra, a veces que no Yo en el caso de Aviles logré llegar Nos faltaron al grupo centésimas de segundo Y en el caso de Gijón no logré salir Pero decir que os lo recomiendo totalmente de verdad Os dejaré todos los links aquí debajo de verdad Y animaros a ir ya sea en Asturias si sois de Asturias En Madrid sé que lo hay y lo hay también en otras ciudades